Muy buen día mis amigos, con ustedes Néstor, ya ya esas son noticias de ciclismo, noticias de Primo Roglic, esta vez el protagonista de las noticias es Primo Roglic pero que pasa con Primo Roglic, esto es lo que vamos a ver algo que se había rumorado hace mucho rato, pues hace desde que hubo la situación en la Vuelta a España donde no se sabía quién era el líder, entonces ya se había rumorado que Primo Roglic dejaría el Jumbo Visma y él mismo lo ha confirmado, va a terminar su temporada, más o menos el 7 de octubre termina una temporada para Primo Roglic y decidirá irse a otro equipo o al menos dará el nombre de cuál será el nuevo equipo pero el Jumbo Visma lo va a dejar y no tanto por el sisma que va a haber en el Jumbo Visma por esa fusión, no tiene nada que ver en parte pues esto hace que acelere esa decisión porque obviamente no va a querer compartir liderato con Remco Benepoel y con otros líderes de su propia escuadra que la verdad pues hay muchos líderes en la escuadra y no quiere compartir ese liderato, quiere ser líder único, capo de escuadra entonces va a buscar un equipo donde pueda hacerlo empezó a tomar esa decisión desde la tricefalea del equipo quiere decir que había tres cabezas de equipo incluyendo a Zepkos que era la nueva cabeza entonces por eso se tomó esa determinación y esto se lo confirmó al portal Cycling ProNet este sábado se había rumorado que el Little Trek le había hecho una buena propuesta tal vez era para el Little Trek tal vez para otro equipo pero lo confirmado es que va a dejar el Jumbo Visma entre los rumores también está el Movistar que podría recibir a Primo Roglic también está el Ineos Grenadier, el Bahrein, el Israel, el Bora vamos a ver con cuál de estos equipos se va a quedar como capo de escuadra entonces estaremos pendientes de la información a ver para qué equipo se va a fichar Primo Roglic entonces en los próximos días veremos esa información esto es todo, gracias por su atención, gracias por compartir y hasta la próxima